Personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, frenó la depredación del medio ambiente en un predio particular localizado en las inmediaciones del kilómetro 12 más 800 del tramo carretero Ciudad del Carmen, Puerto Real, donde de manera ilegal se extraían cientos de metros cúbicos de arena y realizaban relleno de terreno de manera irregular y lo peor, se cortó en el lugar grandes extensiones de manglar. Apoyados por elementos de la Policía Estatal Preventiva, personal de la Dependencia Federal procedió a la clausura del predio y el aseguramiento de la draga, la cual sin los permisos correspondientes cavó un hoyanco de varios metros de dimensión y profundidad del que extrajeron cientos de metros cúbicos del material pétreo, mismo que sirvió para rellenar el terreno en cuestión y se presume que gran parte de este material fue trasladado a otros sitios. El inspector de la Profepa, con las pruebas de la depredación de gran extensión de manglar, mediciones y ubicación exacta del predio a través de instrumentos de GPS, procederá legalmente contra quienes resulten responsables de la extracción y relleno de arena, así como de otras agravantes contra el medio ambiente. Imágenes y edición de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.